Hola, bienvenidos al canal de Orellana Vamos a hacer un mini, 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 mini video Uno de los youtubers que yo sigo, se llama Digimario Este, el esta reaccionando a golazos, un concurso de golazos que han hecho en todo el mundo Y este, Digimario reaccionó a un golazo de mi equipo Zapriza, del Departido Zapriza Nuestro ex jugador ahora, Michael Barrantes, que no renovó con Zapriza lastimosamente Se pegó un golazo, un golazo, y estoy haciendo este video porque para mi este es el mejor gol de todos los que publicó Digimario Este fue el mejor En el Carlos Zapriza hay más, vamos a ver contra quien es Creo que es contra Sporting o contra Pérez de Leo Este muy bueno también No reconozco bien el rival, o creo que Serellano ¿Ha visto dos o tres? Pero, o de Santos, no sé, uno de esos tres, digo Aquí en Costa Rica, el que es visitante siempre anda blanco, entonces No reconozco bien el equipo rival, pero vean que clase de gol Un golazo Pero que sí, eso golazo No sabría deciros cuál es mi favorito hasta ahora, eh ¿Ha visto dos o tres? Que se me ha erizado un poquito ahí Un golazo, Michael Barrantes Michael, te queremos mucho, para mí este fue el mejor gol Y este, espero que vayas a un próximo equipo, a uno mejor, bueno, a uno bueno Que tu carrera, tu carrera sea impresionantemente buena como ha sido en Zapriza Me gustaría verte en Sporting, me gustaría verte en San Carlos Y en el único lugar que no me gustaría verte es en la Liga o en Heredia Espero que ahí no vayas Pero, sea donde sea que vayas, te vamos a seguir esperando en Zapriza Te queremos mucho, Michael Buenas vidas Y, y, ustedes Suscríbanse, denme un like Y comenten, si no les digo esto es porque no soy youtuber Y, estimosamente lo soy para ustedes Así que, por favor, suscríbanse Comentenme ahí Y denme un like a este video Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!